¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Feyo del Ministerio de la Señal Y desde Colombia te quiero invitar a que estés atento al lanzamiento de Spoty Católico App Una aplicación donde vas a encontrar nuestra música y la música de muchos artistas católicos ¡Anímate! ¡Quédate pendiente! ¡Dios te bendiga y la Virgen te guarda! ¡Chao! Tengo fe, yo soy de Cristo